¿Mauro Zárate a Danubio? Surgió en estas horas la noticia de Zárate y me acordé enseguida de ustedes cuando leí la noticia. Y sabe qué animalito que lo trae usted siempre a la mesa, los patitos. Si tiene todos los patitos en fila. Los patitos ahí, me parece que hay que buscar uno en el lago del Parque Rodó, hay que buscar alguno en la Rambla, otro en las canteras del Parque Rodó, otro en Santa Lucía, es un futbolista que ha sido controversial en el último tiempo. En el fútbol argentino no hay quien no le dé por sus declaraciones, porque dentro de la cancha lo hizo muy bien en Vélez. Y hasta ahí, después en Boca, por ejemplo, no rindió. En Boca no rindió, en Platense 5 o 6 puntos, pero claro, los partidos que jugaba bien, tenía algún problema con algún hincha, retrucaba todo. Para mí Danubio se compra un problema, ¿no? Si el Coco Conde no se pudo llevar bien con Jonathan Alves, imaginate lo que puede ser el Coco Conde con Mauro Zárate. Pero el equipo rival acá de Danubio es llevar a dos hinchas que le griten tres insultos y los sacan de partido. Para mí se compra un problema. Porque fue lo que se vio en Platense en el último tiempo. Si no cambia el chip, futbolísticamente creo que puede ser un importante... Para mí podía. Para mí Mauro Zárate ha mostrado en el último tiempo que futbolísticamente viene siendo nefasto, por ejemplo. Nefasto futbolísticamente. Mentalmente, y la verdad no tiene un patito en la pecera. ¿No tiene un patito? ¿No le va quedando un pato en la pecera a Zárate? Y habrá venido a buscar alguno. Le gusta más ahora, bueno, le gustó siempre más. La farándula le gustó más el quilombo que jugar al fútbol. Un tipo que no tiene palabra. Se peleó con... Pues lo mostró él, ¿no? Sí, sí, pero con sus hermanos. Se peleó... No tiene palabra, no tiene código, no tiene nada. Y futbolísticamente hoy, no te rinde. Para que venga el fútbol uruguayo, le pique mal dos veces la pelota y se queje. No, yo creo que es, dicen, tremendo jugador, no jodas. Creo que es un buen jugador y que le puede dar una buena mano. Aquí en el fútbol uruguayo no necesitan tampoco que venga Neymar para que... Mirá que muchos de estos han venido al fútbol uruguayo pensando que era fácil y no es fácil el fútbol uruguayo. Bueno, vino de Alessandro teniendo mucho más espalda y trayectoria. Y Lorenzetti, me acuerdo, en el Nacional. Lorenzetti y Solari en su momento en Peñarol. Muchos jugadores que vinieron pensando que el fútbol uruguayo venían y hacían pim, pum, pan y la sacaban del estadio y la verdad se comieron un choclo. Sin embargo, los que vinieron con mucho menos espalda, sin mucha carrera, rindieron. Como el caso de Vergesio, como es el caso... Pero se me fue el nombre ahora. Vergesio rindió, Martinucho en Peñarol.